Hola a todos, yo soy Carlos Plaza y esto es La Piel de Toro. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una figura excepcional, Joan Puyol García, un espía español que engañó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Si conocías a este personaje, cuéntame en los comentarios qué es lo que más te llama la atención de él y qué es lo que sabes de él. Sus primeros años no tienen nada de particular. Nace en 1912, el 14 de febrero, en la calle Montaner de Barcelona, en el seno de una familia más o menos acomodada. Lo único destacable de esta etapa es algo que le marcará toda su vida y es que su padre le inculca desde el principio unas ideas pacifistas y democráticas y esto será una constante en la vida de Joan Puyol. Veamos cómo lo cuenta él. Él era un hombre, desde luego, muy bondadoso. Él era completamente democrático, muy democrático. Un individuo que piensa diferente de mí. Yo siempre he pensado que tiene el derecho de pensar diferente de lo que yo pienso. Y le respeto las su ideas. Eso precisamente en los consejos que nos daban a nuestros padres, a mi padre. Sus estudios fueron los normales para un chico de su clase. Estudió en un internado en Mataró y sus estudios se dirigieron al sector de las granjas avícolas, que fue en lo que comenzó a trabajar. En los años 30, ya con la Segunda República, hizo el servicio militar en el VII Regimiento de Artillería Ligera, en Cataluña, y él manifestaba que no tuvo ningún entusiasmo por la vida militar. Lo hizo por obligación. En la Guerra Civil Española comenzamos a ver el carácter de Joan Puyol. Lo primero que hace es desertar. Él manifestó que no quería combatir en una lucha entre hermanos, ni con unos ni con otros. Él manifiesta, como ahora veremos, que en las revoluciones impuestas, como lo que él veía que estaba pasando en Barcelona, no le parecían en absoluto aceptables, ya que si una idea era válida, no tenía por qué ser impuesta. Bé, la guerra el va entrar en contacte amb aquest tipus de violència. Amb aquest tipus, exactament. Vostè no s'hi va sentir còmode. No em vaig sentir còmode. I menos em vaig sentir còmode, perquè jo crec més en l'evolució que no en la revolució, perquè la revolució sempre porta idees contràries a altres elements, que s'imposen, que no són convincents, sinó que s'imposen a la consciència d'una altra persona. Entonces, lo que hace es esconderse. Se esconde primero en casa de su novia hasta que es detenido a final de 1936, casi es fusilado, y finalmente, por gestiones de esta chica con la que él salía, le liberan. Se esconde en casa de la familia de un taxista donde permanece durante bastantes meses, perdiendo 20 kilos, perdiendo casi todo su pelo, y aquí decide pasarse a los nacionales, ya que de forma un tanto ingenua, pensaba que en el otro lado iba a poder vivir su vida con más comodidad y con más libertad. Esta chica que le llevaba comida le consigue papeles falsos con los que finalmente se consigue alistar como voluntario en el Ejército Popular de la República, pide ser alistado como telegrafista para no disparar un solo tiro, y aunque no tenía ni idea de telegrafía, de lo cual se dan cuenta sus mandos. Pero de poco importa, porque lo que hace es una noche junto con otros desertar. Él se pasa a los nacionales, casi lo matan, él lo cuenta como se equivoca y vuelve a sus propias líneas que casi le disparan, finalmente consiguió llegar con los nacionales, pero estos, para gran desengaño de Joan Puyol, lo que hacen es internarlo en un campo de concentración. Es internado en Deusto, y con la ayuda de un cura que él conocía, acaba siendo liberado y se incorpora al Ejército Nacional. Veamos cómo lo cuenta el propio Joan. Yo tenía la intención de ser lego de escapar-me a un otro costado, al costado, cuando yo enése al front de guerra. Y voy a tener la satisfacción de llegar bien allá, pero yo no volvería a hacer esta acción, porque es muy delicada, y voy a pasar muchos malos ratos. Al llegar a la parte nacionalista, yo creo que había acabado con todos los mis problemas, pero no va a ser así. Ellos me van enviar a un campo de concentración, que estaba en la Universitat de Deusto, allá en la propia de Birbau. Y como estaba en la edad militar de los nacionalistas, me van reclutar y voy a ir al cortel de San Marcial. Y allá voy a estar con ellos durante todos estos días en Puyol, hasta que va acabar la guerra, con la satisfacción de decir que yo no he tirado ni un sol tiro, ni un consultado ni el otro. Finalmente, al acabar la guerra, Joan se traslada a Madrid, que es donde ya se queda definitivamente. Aquí en Madrid comienza a trabajar en el Hotel Majestic en 1940. Aquí, con un aparato de radio, se pasa el día escuchando la BBC, y aquí empieza a pensar que él quizá pueda hacer algo por ayudar en la guerra mundial que acaba de comenzar. Él mismo, y ahora veremos cómo lo cuenta en una entrevista, quiere combatir a la dictadura alemana. A él el nazismo le parece abominable porque tiene una vocación de dominar el mundo entero. Quiere ser una dictadura universal. Esto a Joan le repugna. Entonces, él se decide ofrecerse a los ingleses, primero, no como espía. Él va contando que esto es todo un proceso improvisado, sino a la BBC en castellano para poder escribir discursos o proclamas para España y para Sudamérica. A él le parece que es una buena forma de ayudar a los ingleses que le parecían los únicos de Europa que estaban plantando cara y resistiendo a los nazis. No, yo al començament realmente no vaig pensar en contraespionaje, ni en espionaje tampoco. Yo me vaig oferir primeramente a los británics a con solo el trabajo que podías hacer voluntariamente. Yo pensaba, por ejemplo, que podías importar, por ejemplo, la BBC de Londres. Sin embargo, su primer contacto, que fue en enero de 1941, los ingleses lo rechazan. Entonces él, y ahora veremos también cómo lo cuenta, decide ofrecerse a los alemanes y a la vez me ocurrió la idea que la voy a formar a poco a poco porque no es un día que se puede formar yo. Y yo voy a pensar que podría tener, a ver si los alemanes tendría cierta sort para poder-me yo infiltrar dentro de los alemanes y poder-los dar las noticias que se hablaban dentro de las ambaixadas para los aliados. Una cosa muy simple y muy tonta. A ver si os vais a comenzar. Le ofrecen, primero, una entrevista en el Café León de Madrid donde él les expone su ferviente nacionalsocialismo, el argulle que se había pasado de los republicanos a los nacionales. Entonces, al final, convence a su contacto, convence a Federico para que le acepte como espía al servicio de Alemania. La segunda cita, que es en la cervecería de Correos, ya recibe instrucciones precisas. Él había convenido con Federico, con su contacto alemán, que lo que tenía que hacer era intentar llegar a Inglaterra y para eso primero tenía que ir a Portugal. La pregunta era cómo llegar a Portugal. Al final, con diversas argucias y con el contacto de un amigo suyo que trabajaba en la Policía Monetaria del Banco de España, consigue un pasaporte que solamente le permitía salir a Portugal. Pero bueno, algo es algo. Desde Portugal ya vería cómo conseguía llegar a Inglaterra o fingir que estaba en Inglaterra. Porque en esta etapa el afán de Joan era poder mostrarle a Federico a su contacto en la embajada alemana que él podía llegar hasta Inglaterra. Ahí es cuando realmente los alemanes se tragarían el anzuelo. Llega finalmente a Portugal con este pasaporte que había conseguido mediante contactos y argucias varias y se instala en Lisboa, que era la capital europea del espionaje. Lisboa bullía de espías. Él aquí en Lisboa lo que quiere es conseguir un visado para Inglaterra para poder mostrárselo a Federico. Él, con toda la cara dura del mundo, ahora nos lo va a contar él mismo, se presenta en el consulado español en Lisboa y pide un visado para ir a Inglaterra. Se lo van a denegar lógicamente, pero consigue hablar no sabemos cómo con Nicolás Franco, el hermano de Franco y embajador de España en Lisboa. I en la embajada vaig poder parlar amb el Nicolás Franco, que era el embajador que estava en aquella moment. I vostè no era ningú en aquells moments, era un ciutadà només tossut. Corrent, tossut. Ja li vaig explicar també aquest ensenyament que tenia una impossibilitat que no me deixaven posar un ampliçó el pasaporte. Va a dir que no me preocupes. Efectivamente, como tres semanas vaig grabar un telegrama, mire, usted tiene ampliación de pasaporte. No sé cómo lo ha conseguido usted ni qué padrinos ha tocado usted. En la primavera de 1941 vuelve de nuevo a Madrid, le enseña todo esto a Federico que entusiasmado le manda su primera misión, viajar a esta Inglaterra, le da 3.000 dólares, tinta invisible y documentos para que desde Inglaterra empiece a informar de movimientos de tropas o cualquier cosa de interés para el Tercer Reich. Asimismo, aquí le ponen su nombre en clave. Será Arabel. Aquí pensó en ir a la embajada británica en Madrid, pero lo podían conocer, por lo que decide irse a Lisboa y desde allí fingir que había ido a Inglaterra. Él había quedado con los alemanes en mandar sus cartas desde Londres a Lisboa, a un banco lisboeta, donde en una caja de seguridad las recogerían los agentes alemanes y desde aquí las llevarían a Madrid. Y aquí comienza a crear su primera red ficticia de contactos. Su primer personaje ficticio es un piloto de la KLM que se supone que es el que la había llevado hasta Inglaterra. Era un piloto que hacía todas las semanas la ruta entre Londres y Lisboa y que depositaría como favor personal ya que se habían hecho amigos la correspondencia de John Puyol en este banco lisboeta. Todo por supuesto era mentira. Aquí manda tres cartas la tercera de las cuales veremos que la lió. Vamos a ver y esto es muy gracioso como John Puyol calificaba esta información estos tres mensajes que le estaba facilitando a los alemanes. Vamos a verlo. Porque yo les iba a enviar tres mensajes ridículos porque yo no conocía ni Inglaterra. Se los había inventado usted. En unas guías de turismo me iba a inventar los locos y era mentira todo eso. En la primera de estas cartas se escribe con tinta visible detalles insustanciales que acaba de llegar a Inglaterra que todo es muy bonito y con tinta invisible empieza a escribir lo que él va sacando de guías de viaje y de horarios de ferrocarril de guías turísticas contando detalles de movimientos de tropas y de cosas que él se va inventando para ganar credibilidad ante los alemanes. Los alemanes se lo creen todo lo que cuenta. En el segundo mensaje dice que le han ofrecido un empleo en la BBC y que él lo va a aceptar y también cuenta otros detalles militares de movimientos de tropas que hace coincidir con los horarios de los trenes de la guía que él tiene. Los alemanes se lo siguen creyendo. Pero sería su tercer mensaje el que le dio credibilidad absoluta ante los alemanes y comenzó a poner a los ingleses sobre su pista. Veamos qué pasó. Pues en este tercer mensaje él cuenta que hay un convoy británico de varios buques que va a salir desde Inglaterra hasta Malta. Lo más gracioso de todo es que era cierto pero John Puyol no lo sabía. Fue fruto del azar. Aunque el número de barcos y su tipología no eran exactamente los mismos que él había descrito sí que era un convoy muy parecido. Los alemanes vieron que esto era verdad y se lo creyeron al instante. Veían que tenían un espía que mandaba información muy buena y los ingleses que ya interceptaban las comunicaciones alemanas habían escuchado que un contacto en Inglaterra les había pasado información sobre este convoy convoy que John Puyol insisto no conocía pero que era real. Fue una casualidad. Alemania movilizó tropas para interceptar este convoy e Inglaterra hizo lo mismo todo fruto de una casualidad todo fruto de la inventiva de John Puyol. Los ingleses comenzaron como locos a buscar a este agente y mientras John iba a la embajada inglesa en Lisboa para ofrecerse como espía pero lo seguían rechazando sin saber que al espía al que estaban buscando era este. Aquí entra en juego su mujer Araceli que tenía tantas ganas como Joan de que lo aceptaran. Araceli su mujer decide irse por su cuenta ante Demorest que era el agregado militar estadounidense en Lisboa finalmente habla con John Puyol habla con los ingleses y ven que efectivamente es este. John Puyol les muestra documentos le muestra lo que Federico su contacto alemán le había dado las cartas que había estado mandando y lo creen era este el agente que estaban buscando inmediatamente lo reclutan John Puyol por fin lo había conseguido había comenzado a trabajar para los ingleses contra los alemanes sin que los alemanes lo supieran y una vez que John Puyol ha conseguido entrar al servicio de los ingleses tiene que viajar a esta Inglaterra y tiene que engañar a Hitler pero esto lo vamos a ver la semana que viene en el siguiente capítulo de esta miniserie de John Puyol vamos a ver cómo consigue llegar al Reino Unido y cómo inventa su gran mentira en el marco de la operación fortaleza para engañar a Hitler y hacerle ver que el desembarco de Normandía iba a ser en Calais y no iba a ser en Normandía como realmente pasó pero esto insisto será la semana que viene yo por el momento me despido os doy las gracias por haber visto el vídeo os invito a suscribiros para recibir la siguiente entrega de John Puyol dadle un like y compartidlo hasta luego hasta la semana que viene los había inventado usted con unas guías de turismo me voy a inventar los locos que tenía Gracias.